Muy buenas tardes, señores. Acá estamos empezando la primera emisión del año de Los Siete Locos. Empezando nuestra temporada número 33. 33 años de programa. Acá hablando de libros, de arte y de tantas otras cosas. Bueno, pasaron muchas cosas, nos tomamos vacaciones, como siempre. Pasaron muchas cosas que de poco iremos reflejando en el programa. Nuevas autoridades en varias áreas de cultura. Lo más inmediato, hace unos días se celebró el Día de la Mujer, como todos los años, pero con cambios, siempre con cambios. Y bueno, dos autoras que escriben sobre estos temas nos visitan hoy. Florencia Abate, con su libro Biblioteca Feminista. Tamara Tenenbaum, con Nadie vive tan cerca de nadie. Un autor joven, que tiene tres libros publicados. Acá tengo el último que apareció. 27 maneras de enamorarse. Se llama Santiago Craig y va a estar también con nosotros. Y empezamos el programa con un autor que no vive en la Argentina. Es argentino, vive afuera hace unos cuantos años ya. Acaba de publicar una nueva novela. Es muy conocido por todos ustedes y ahí lo presentamos. Martín Caparrós, nació en Buenos Aires en 1957. Escritor y periodista, se licenció en Historia en París y actualmente vive en Madrid. Es autor, entre otros títulos de Larga Distancia, El Interior, El Hambre y Todo por la Patria. Sin Fin es su última novela publicada. Bueno, señores, sin fin, la nueva novela de Martín Caparrós, una especie, estamos entrando en la ciencia ficción. Es que no creo que sea ciencia ficción, digamos. Hay parte de rareza tecnológica que ocurre dentro de 30, 40, 50 años. Pero no es que me ocupe particularmente de esa rareza. Esa rareza es una excusa para contar una serie de historias sobre el futuro, sobre nuestras sociedades. Sobre un tema... Sobre la inmortalidad, nada menos. Si se va a descubrir la inmortalidad. O alguna de sus formas, sí. O alguna de sus formas, porque eso me gustaría decirlo. A ver. Estamos hablando de una inmortalidad virtual. Lo que vos te imaginás es esto, que nuestro cerebro se trasplanta a una especie de máquina que nos va a dar una vida virtual. Sí, pero ¿sabes qué? Por un lado yo imaginé un desarrollo, pero hay como investigaciones en ese sentido ya ahora. ¿Existen? Sí, sí. Porque están todos estos señores que se llenaron de miles de millones de dólares con estos negocios... Con la virtualidad. ...que no digamos, claro. Que tienen unas vidas estupendas y no tienen ningún interés en que se les acaben. Entonces están invirtiendo fortunas en ver cómo pueden prolongarlas. ¿Y cómo te enterás de eso? Bueno, leyendo tonterías, qué sé yo. ¿Sale publicado eso? Sí, sale. Incluso revistas americanas, sobre todo. El New Yorker, el Atlantic, ese tipo de revistas. Bueno, pero se podría buscar también, se podría hablar de una búsqueda más metafísica en este libro. Estamos hablando de los grandes temas, ¿no es cierto? Sí, pero digo, hay gente que... El sentido de la vida... Sí, sí, sí. Algo así. Claro. No, pero es cierto que hay gente que está como intentándolo. Esto exacerba esos intentos, pero la idea es, bueno, se puede trasplantar un cerebro a una máquina, un robot o una computadora o algo así. Aquí hay un problema en esta técnica, digamos, que es que cuando la trasplantás no se puede comunicar con el mundo. Cuando intenta comunicarse con el mundo, se arruina. Entonces la solución es la contraria. Si no podés salir del mundo, traes el mundo a ese... A esa realidad virtual encerrada. Sí. Pero además está el otro problema que aparece, por supuesto, en la novela, que es el tema del que tiene acceso y el que no tiene acceso a esta inmortalidad, digamos, como a tantas otras cosas. Entonces también se usan, se hacen experimentos para llegar a esto con seres humanos. Sí, sí, es la única manera. Claro. Y efectivamente hay una diferencia muy fuerte entre los que pueden y los que no pueden comprarse la vida después de la muerte, que después se desarrolla en la novela y empieza a haber ciertos movimientos de gente que no tolera que otros puedan vivir después de la muerte y ellos no. Entonces al final, bueno, empiezan a pasar cosas con ellos. ¿A vos te atrae ese tipo de inmortalidad? ¿Estar metido en esa máquina virtual? Sinceramente. No te darías cuenta de que estás metido en una máquina virtual, porque tu cerebro está en una realidad virtual espléndida. Vos elegís cómo querés que sea. Más elegís qué vida querés. Claro. Y vivís ahí, vivís bárbaro y estás con la gente que querés. Es el incendio total, ¿no? Bueno. Te da como una cosa, a mí por lo menos una angustia espantosa la idea. Bueno, es una forma de... Decir que no nos va a pasar. En algún momento lo dijiste vos, llegamos tarde. A nosotros no, a nosotros no nos toca. A nosotros no nos toca, de todas maneras. A nosotros no nos toca, pero parece que a otros les va a tocar dentro de algunas décadas. ¿Vos decís? Se diría que sí. Lo que pasa es que, digamos, esto de venderte inmortalidad, digamos, de venderte vida después de la muerte, ha sido el gran negocio de las religiones en los últimos dos mil años, claramente. Pero ahora hay demasiada gente que ya no cree en eso. Y yo creo que en ese sentido... Y entonces hay que ofrecerle la inmortalidad. Hay que ofrecerle de alguna otra manera. Porque somos un momento cultural y civilizatorio muy extraño en que estamos totalmente desnudos frente a la muerte. Quiere decir, hasta hace muy poco estaba este ropaje de la religión que te hacía creer... Todavía está, todavía está. Para gran parte de la humanidad. Para alguna gente sí, para muchos no. Pero es uno de los pocos momentos en que muchos no tenemos esa defensa. Y es duro vivir sin esa defensa y sabiendo que cuando se acaba, se acaba. Entonces, por eso los hombres inventaron todos estos subterfugios para no tener que creerlo, ¿no? Hasta ahora eran religiosos. Yo creo que de ahora en más van a empezar a ser técnicos y de eso trata de hablar sin fin. Virtuales. Porque la otra idea que el libro la descarta por imposible es ir, qué sé yo, cambiando distintas partes del cuerpo. Claro, renovando el cuerpo. Eso se hace, de hecho, con los trasplantes, implantes, etc. Y cada vez se va a hacer más porque además se van a fabricar partes del cuerpo. Claro. Y va a haber tratamientos cada vez más sofisticados, genéticos y nanotecnológicos. Pero esto en algún punto se acaba. En cambio, si te trasplantan la mente a una máquina, teóricamente no tendría por qué acabarse. Porque ahí está el otro punto de metafísica esta novela. Porque el ser estaría en la mente. Y está. Yo creo. Es que no sabemos tampoco. No, no sabemos. Suponemos. Daría todo en el cerebro. Tendríamos que creer que hay algo parecido al alma y que el alma es la mente, digamos. Bueno, ya la presentaste en España. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Tuve una presentación hace horas, hace unos pocos días, con Juan José Millás, que es un muy buen escritor español. ¿Cómo no? Ha estado acá en este programa. Él la presentó. Sí, tuvimos una situación un poco ridícula porque él me regañaba, como dicen en España, porque él decía que el libro era bueno y yo decía, bueno, tampoco... Tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Sí, en un momento me dijo, pero Caparrós... Es un libro que has trabajado mucho, eso está claro. Sí, pero... Y volver a la novela de 500 páginas, ¿no? Ah, qué desastre, ¿no? No sé, pregunto. Sí, sí, trabajé bastante. Pero claro. Bueno, me interesó tratar de pensar cómo será el futuro también. Y creo que una de las cosas que estoy percibiendo a partir de la gente que lo ha leído es que tiene un efecto raro porque te hace pensar en cómo será el futuro. Porque aquí están mis ideas de cómo serán, pero entonces creo que muchos lectores discuten con esas ideas. Y dicen, no, ¿cómo? China no va a ser tan poderosa. Va a ser así o va a ser asá. Se habla de un montón de cosas. O la gente no va a vivir así o así, ¿no? Países que desaparecieron, otro orden mundial, digamos. Sí, sí. En 50 años es muy probable que lo haya. Claro, 2070 más o menos. 2070, sí. Bueno, estuviste en Buenos Aires hace poco, no viniste al programa, estábamos de vacaciones, pero te he visto en los diarios. Estuve tres, cuatro días porque... Presentando... Sí, el presidente Fernández lanzó una campaña contra el hambre que había un poco, se había como inspirado en mi libro sobre el hambre y en alguna charla que tuvimos. El libro El hambre de Caparrós, ¿qué año era ese libro? Ya no me acuerdo. En 14, me parece, 14, 15. Sí, hace 5, 6 años. En ese libro, para el que no lo leyó, se habla del hambre a nivel global, no solamente en la Argentina. No, no, no. Te visitaste muchos países, te metiste... Sí. En realidad es muy dura. Y entonces, por lo que yo leí, vos te acercaste en un viaje que hizo cuando era candidato... Sí, muy al principio, en realidad yo le pedí una entrevista periodística, porque yo escribo para el New York Times, y le pedí si podía hacer una entrevista para el Times y él me dijo que no quería hacer una entrevista en ese momento porque no quería hacer una entrevista fuera de Argentina en ese momento, pero que sí quería tomar un café. Yo dije, bueno, sí, tomemos un café. Yo me había cruzado una vez en un estudio de televisión, pero no lo conocía, digamos. Vos hacías siempre muy crítico del kirchnerismo, también del macrismo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso llamó mucho la atención este acercamiento. Que estuviera ahí. Y no, en general, se comentó mucho esto. Bueno, puede ser, pero había sido una cosa bastante puntual y dirigida, digamos, cuando él se entusiasmó con la idea de lanzar una campaña contra el hambre. ¿Vos le llevaste el libro? Yo le llevo el libro y charlamos un rato del hecho de que no podía ser que en un país como la Argentina hubiera gente que pasara hambre, y mucha, además. Un país que se dedica a producir alimentos no puede darse ese lujo, digamos, y que sería interesante que muchos argentinos, que buena parte de la sociedad argentina, pensara junta en las maneras de que eso no suceda nunca más y que deje de suceder. Entonces, bueno, él se entusiasmó y cuando entonces lanzó la campaña ya como presidente, me invitó a acompañarlo en ese lanzamiento. Pero bueno, eso fue a mí. Y vos viniste especialmente para ese ámbito. Yo vine para eso, estuve tres días y me volví a mi casa. En ese consejo, porque ahí estaba Estela Carlotto, Tinelli. Pero vos sos parte de ese consejo. No, yo no soy parte de nada. Vos viniste a esa presentación y nada más. Yo estuve en ese lanzamiento. Después hubo una conferencia de prensa. Sí, ese mismo día, ese mismo rato me pidieron que me sentara en una mesa en la conferencia de prensa. No, el presidente te sentó al lado de él. En la presentación, sí. Sí, y después fue la conferencia de prensa y hasta ahí. ¿Vos te esperabas eso, ese lugar central? No, no, no esperaba. No, fue muy sorprendente para mí que el presidente me sentara ahí a su derecha. Yo no lo esperaba y bueno, me quedé un poco así, pero por un lado me dio mucho gusto, por otro lado me sentí un poco como fuera de lugar. Que si yo no estoy acostumbrado a estar en esos lugares de poder político y demás. Pero bueno, estaba bien. Al contrario, siempre estás como del lado de enfrente. Sí, en general me parece que el papel… Pero en este caso te pareció que estaba bien acompañar… Una campaña contra el hambre, sin ninguna duda. Por supuesto. Sí, sin ninguna duda. Pero insisto, yo no formo parte de ninguna entidad oficial, ningún comité… No, porque se armó un consejo. Creo que se llama consejo. No estás ahí. Yo no pertenezco. No, no, no. No tuviste más contacto desde ese día. No, voy a tenerlo probablemente en estos días con la gente que está trabajando en esto, para charlar un poco, pero… para charlar. Sí. Bueno, pero el libro fue medio clave en este proceso, ¿no es cierto? Sí, sí, eso dijo Alberto Fernández. Sí. La lectura del libro y la charla que tuvimos en Madrid fueron los que lo inspiraron y que por eso me invitó y quería que estuviera acá. Me parece importante. Además que desde un libro surja una política de Estado… Sí, eso es muy… No es lo habitual. Es muy gratificante, ¿no? La sensación de que un libro por una vez puede producir un efecto sobre la realidad, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que no sirvan para nada los libros que por una vez… Es verdad, Martín. Escúchame, recién nombraste… dijiste que le habías pedido a Alberto una nota para el New York Times. Sí. ¿El New York Times en español sigue existiendo? No. Qué pregunta difícil la tuya. No, pero me interesa porque… No, pero ¿sabes qué pasa? Que existe, pero no existe. ¿Cómo existe, pero no existe? No existe. Hace unos meses salió la noticia de que no seguía. Es que oficialmente no existe más el New York Times en español como tal, así con esa etiqueta. Sí. Pero sigue publicando regularmente unas columnas de opinión de alguna de la gente que estábamos en esa época… ¿En inglés? No, en castellano. En inglés y en castellano. Las traducen ellas, claro. Algunas salen en los dos idiomas, otras solo salen en castellano. ¿En la web? Sí, en un lugar que dice New York Times en español. Pero no… Yo, por ejemplo, publico cada 15 días, o sea, cada dos semanas. Ahora, esta tarde probablemente o no. Ahora sí… Sí. Cada tanto tengo que mandar mi columna. Claro. Cada dos semanas mandas tu columna. Sí. Eso continúa. Pero teóricamente el New York Times en español no existe. Entonces es una cosa un poco rara. Bueno, han mantenido algunas. Por suerte. Algo han mantenido. Sí. Más que mantener, cuando lo cerraron se dieron cuenta de que no habían hecho… que se habían equivocado. Y entonces armaron esta especie de reemplazo. ¿Seguís viviendo en Madrid? Sí. ¿O en Barcelona? No, en Madrid. En Madrid. ¿Y por ahora te vas a quedar por allá? Por ahora sí, qué sé yo. Paso la mitad del tiempo fuera de Madrid también, viajando por distintos lugares, trabajando. Pero me gusta volver a Madrid. Pero igual ahora vas a presentar el libro en varios países. Sí, sí. Por acá por Latinoamérica. Sí, sí. Ahora tengo que ir a Chile y a Colombia. Ahora y después más tarde a México. Sí, sí, sí. Bueno, un paseo como… Estoy cada vez más interesado en qué es Latinoamérica. Y de hecho estoy preparando un libro que va a salir a fin de año o el año que viene, que trata de entender qué es Latinoamérica ahora. que es un proyecto que también vengo trabajando hace tiempo y que me gusta. Es complejo, ¿no? La situación política que cambió tanto en tantos países. Sí, 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 claro. Y además de la situación política cambió mucho el continente. Es decir, con respecto… Hace mucho que nadie intenta tener una mirada de conjunto y tratar de entender qué es la región, ¿no? Estoy tratando de pensar. Decís que hace mucho que nadie… A ver si se te ocurre alguno. No, perfecto. Más así, no, no se me ocurre. ¿Ves? Es que tendría que… Si estuviera, yo creo que… Mira, yo creo que el último gran intento, con todos los reparos que pueda despertar, es las venas abiertas de América Latina. ¿Cuántos años hace? De cuya publicación se cumple en este año, 50 años. 50 años. ¿Querés seguir un poco esa línea? Por ahí desde otro punto de vista político… Un punto de vista muy distinto, porque las venas abiertas era como un memorial de agravios para justificar una serie de movimientos polimíticos y demás, ¿no? Claro. Hablaba desde una postura política muy definida, Galeano. Vos podés hablar desde otro lado, pero digo, la ambición es esa. Es tratar de hacer una síntesis de qué es la región. Sí. 50 años después, una región que ha cambiado muchísimo. Imagínate que… Sí, claro. Para darte un pequeño ejemplo, cuando se publicó Las venas abiertas en el año 70, América Latina era… el 50% de su población era rural, o sea, un continente básicamente campesino. Claro. Y esa imagen de esto, de un poco folclórico, selvático, exótico, bla, 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 ¿no? Ahora, solo el 20% es campesino. O sea, el 80% de la población de nuestra región vive en ciudades. Ciudades complicadas, suburbios, lugares difíciles y demás. Sí. Pero es la región más urbanizada del mundo ahora. Ah, sí. Sí. Porque hubo un desplazamiento brutal del campo a las ciudades. Y eso cambió totalmente la región. Quiero decir, hay que empezar a pensar a partir de eso, ¿no? Y después hay muchísimas otras cosas. Ya estás trabajando. No, no, ya está casi terminado. Ya está casi terminado. Sí, sí, sí. ¿Y dónde lo vas a publicar? ¿Acá en España? ¿Cómo es? En todos esos lugares y algunos más. Y algunos más. Sí, sí. Es un proyecto que tengo hace un par de años. ¿Te facilita vivir en Madrid ese tipo de inserción internacional? Sí, ¿no es cierto? Todavía sí. Sí, yo creo que es como una de las razones básicas por las cuales me sirvo de estar allá. Sí. Estoy mucho más en contacto con el resto, ¿no? No, porque uno podría decir desde lo virtual ahora todo es más fácil. Podría ser. Pero no. Porque uno no es el norteamericano. Yo necesito algún dato, me voy a esa biblioteca. Y está. Están todos los libros. Acá es mucho más complicado ese tipo de cosas. Lamentablemente sigue siendo así. ¿Tenemos internet? Pero los libros no están en internet, hay muchos libros que no están, hay que buscarlos, hay que ir a la biblioteca, y acá no hay una biblioteca que tenga libros de toda la región. Ojalá lo logremos algún día, como tantas otras cosas. Quizás ya no sea necesario que esté la biblioteca, digitalizar lo suficiente como para que todo esté en todos lados, que es un poco la tendencia contemporánea. Pero mientras tanto... ¿Extrañas algo o no nos extrañas para nada? ¿Venir acá al programa? No, extraño, claro, por ejemplo. No, extraño cosas, por supuesto, extraño gente, sin ninguna duda. Tu hijo, tu hijo vive acá. Sobre todo, sí, es lo que más me cuesta, tenerle hijos. Pero bueno, son así, son decisiones. Gracias por haber venido, Martín. Al contrario, Cristina. Acuérdese, sin fin, la nueva novela de Martín Caparrós, y El hambre, por supuesto, hemos hablado mucho hoy también de El hambre, y de tantos otros libros. La última vez que viniste, ¿cuál fue? Había una novela histórica que habías hecho, que te enojaste conmigo porque dije que era novelista. ¿Te acordás? Me acuerdo que estábamos en otro ámbito, yo creo que en tu casa. Sí, estábamos en el exterior. En un exterior, ¿no? Sí, ese era todo. Era una novela que se llama... Hace dos años, me están diciendo ahora ahí, dos años hace. Una novela que se llama Todo por la Patria, que era como una especie de divertimento, un thriller que sucede en el año 33, que está siendo publicada ahora, salió hace tres meses en Italia, no sé si se la va a ver, ahora se debe estar llena de virus. Y en estos días la tengo que presentar en Francia y en Alemania cuando vuelvo. Pero sigue, sigue, sigue. Sigue una vuelta, sí, 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 es muy gauchita. Sí, me acuerdo muy bien. Y ahora sin fin. Bueno, me tengo que ir al corte. Gracias por haber venido. A vos, Cristina. Enseguida volvemos, no se vayan. Gracias. Gracias por ver el video.